acá hay todos los pinches cheques el wey que le pago aquí patrón, trágase la navaja de ahí de la troca no la traes ahí chalán, yo no traigo la mía, ¿dónde la tienes? hay una vez, pero mete la mano porque la puerta de ahí no abre por la de enfrente, ¿por la de enfrente entonces? pichalán, arregla esa madre trágase la patrón arregla esa madre chalán como lo prometo que me hubiera aquí en esta madre 7 chalán, chalán, está bien para esa madre no, pichalán, te voy a presionar un desmar aquí, güey a ver a pinche chalán, mira a pinche chalán, que pinche chalán a pinche chalán, güey mira nomás aquí hay todos los pinche cheques el wey que le pago aquí el desgraciado desgraciado, mira pinche chalán, güey y el wey está diciendo que no trae nada de feria el desgraciado no, ahorita que me empiece con sus mamás, que le voy a pagar el cheque al wey que empiece con sus mamás, güey que no rápido, ¿qué estás haciendo tanto ahí? ahí está ahí chalán, estoy aquí buscándola abajo, no la encuentro ahí está, luego, ahí está oh, aquí está pinche chalán, güey, ya ni la había mirado a la wey pinche chalán vale, está bueno a ver chalán, acérquese por su cheque, aquí está a ver patrón, ahí está no, así cagó el águila ya cagó el águila ya cagó el águilita es otra hija de la chingada pero pinche águila andaba flaca patrón, hay que darle algo para que cague más jajaja hay que darle algo para que le de chorro, ¿vale? cagó un poquito, pues ya lo sacó, checa es lo que sacó a carajo patrón oye patrón, este a todo esto, este hijo de fin, ¿cómo le diré? esto me hace 200 patrón pinche chalán hasta la panza, se me remueve cuando empieces yo estaba viendo que el águila no comió ¿eh? ¿ahora qué quieres? ¿ahora qué quieres? dos baros 200 patrón 200 patrón 200 te prestas? si 200 se irá ya una pregunta, ¿qué hace tanta feria usted hijo? ay patrón tengo un capo ¿apoco no trae nada en su cartera? en su cartera no trae nada de feria hombre, está bien vacío y chingado pinche chalán en la mañana me viene sin almorzar no pasa ni agarrar el taco y eso? ¿no trae feria? no traigo dinero patrón pinche chalán vamos a una cosa chalán para que vea que soy bueno le juego el doble del cheque que va a sacar ahorita por lo que trae en su cartera ay no hombre patrón que se va a quedar ¿eh? se va a quedar almirado no traigo nada, traigo como 3 dobles no le hace chalán le hace que no traiga nada le juego, le juego lo yo sé lo que le digo le juego el doble ¿cuánto me das? 1000 barros le doy 1000 barros patrón por lo que todo lo que trae en la tarjeta seguro me vas a hacer bueno no traigo 1000 barros aquí le voy a dar 700 700 barros ¿eh? por todo lo que trae en la tarjeta 700 barros le voy a enseñar la cartera ¿cuánto traigo patrón? traigo como 3 dólares por eso no pasa los tecos chalán no traigo nada los recibos que debo ahí no mames seguro que le he mirado más cerca ahí chalán ay patrón bueno digo con razón estaba movida el cartero ahí anduvo trasplicándome ay patrón con razón estaba movida me hace falta dinero no chalán dice con mamá yo nomás estaba diciéndole así nomás échame los 700 no, nomás estaba jugando con los 700 chalán no ¿cuánto quería 200? no, los 700 200 prestadas ¿cuándo me los da chalán? ya está viendo que la águila no cagó bien ¿cuándo me los da? ¿cómo que para cuándo? los 700 ¿cuándo me los da chalán?